Bueno compañeros, aquí ya tengo yo su paguito, aquí está su platita, ya hemos practicado bien, lo vean, he estado toda la tarde aquí, les han enseñado bien, ya saben, camacho, racista, fuera de la paz, no, de la paz, no, así de Bolivia, porque es Bolivia, no lo podemos botar el pelo, ya saben, camacho, así el tipo, camacho, racista, fuera de la paz, camacho, racista, fuera de la paz, exacto, aquí está su platita, ya saben, no se van a equivocar, no se van a equivocar, está, listo, nada puede salir mal, 5 minutos después, fuera camacho, racista, fuera de Bolivia, fuera camacho,